Quiero decirte mi amor, quiero contarte un secreto Que ya no cabe en mi pecho, este amor que por ti yo siento Suenan como las del mar, esto que traigo aquí adentro Fuerzas de un huracán, son tus besos tan perfectos Como expresar que te amo, te adoro con locura Por ti sería capaz, de bajarte a la luna No solo son habladas, lo que estoy sintiendo Esto no es un juego, no es un chantaje, es amor del bueno Cuando estés lista mi amor, voy a llevarte conmigo Quiero dormirme pensando, que algún día estaré entre tus brazos Como expresar que te amo, te adoro con locura Por ti sería capaz, de bajarte a la luna No solo son habladas, lo que estoy sintiendo Esto no es un juego, no es un chantaje, es amor del bueno Yo soy un scale-out, lo que estoy sintiendo Que te amo, te adoro con locura Me gainsol da No solo para ti Yo seaovich, si soy un Prevention Como expresar que te amo, te adoro con locura No solo son eliminas, te adoro con locura Imagino que te adoro con locura Gracias.